Siete de la mañana, treinta y siete minutos, pues nos hemos dado la tarea de hacer un acompañamiento al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Desde hace varios meses viene hablando del catastro multipropósito. Esto que significa que es como los especialistas en este tema, pues se vienen socializando, vienen informándose y Casanare no es la excepción. Bueno, resulta, ustedes conocen muy bien al ingeniero catastral Robinson Macías de Maní, que ha estado muy acucioso y hoy, exactamente hoy, tiene la tercera tertulia a las seis de la tarde. Y en este caso, la tertulia se va a dedicar a hablar sobre verdades y realidades del catastro multipropósito. Para esto, se nos ocurrió, pues, traerlo a la mesa de trabajo también para que nos diga por qué es tan importante este proceso en cualquier territorio de nuestro país. Y de paso, nos trajimos también al doctor Henry Quiroga. Él es agrólogo, es profesional de la subdirección de catastro, director técnico de gestión catastral y está con nosotros. Arranquemos por este lado, por Robinson. Robinson, muy buenos días. Hola, Marta. Un saludo muy especial desde la tierra de la Bantola. Pues sí, nos pusimos la tarea, Marta, de empezar a tocar este tema que es bastante fundamental. Y, pues, partamos de un hecho y es que la mayoría de planes de desarrollo del departamento de Casanare se vincularon en el tema de hacer su proceso de actualización catastral. Ahora, con la nueva política catastral en los municipios, tenemos que apuntarle a lo que es el catastro, digamos, con fin netamente multipropósito. Es un tema bastante nuevo, pero bastante interesante. Y por eso la Agencia Catastral Inmobiliaria, que es una empresa líder acá en Casanare, y ya llevamos nosotros, pues, en el mercado hablando de estos temas. Entonces, nos tocamos en el tema de empezar a hablar de estos temas, porque mucho se habla, pues, a nivel del gobierno nacional, se habla del tema de política pública nacional. Pero realmente los municipios sí estamos preparados para adelantar este proceso. Sí tenemos los recursos. Algo muy importante son los insumos, ¿sí? Pero, pues, algo que hay que valorarle a los municipios es que, bueno, ya lo vincularon dentro de estos planes de desarrollo desde el comienzo. Entonces, el fin de la titulia es esto. Es un espacio virtual donde, pues, estamos invitando a las personas que les interese, que les interese este tema, para que se conecten con nosotros todos. Entonces, a las 10 de la tarde donde vamos a estar hablando, pues, digamos, hoy vamos a hablar específicamente de este tema con dos expertos que, pues, se conocen bastante del tema, tanto todo el tema, tanto la transferencia jurídica, de cómo ha sido la política pública, o sea, lo que se pone tan efectivo. Bueno, Robinson, pues, vamos a darle paso al doctor Henry Quiroga para que nos ayude a entender, porque bastante se habla de la intención en su momento de los candidatos de meter en sus programas de gobierno que ellos se comprometían a hacer el catastro multipropósito. Pero, ¿qué tan conveniente es esta situación? ¿Para qué es un catastro multipropósito? ¿Qué se busca? Y en este momento, ¿sí se puede dar o no se puede dar? Doctor Henry Quiroga, muy buenos días y bienvenido a Contacto Noticias. Muy buenos días, Marta. Para mí es un honor. Quiero saludarlos especialmente a todos. Bueno, al respecto de la pregunta, es muy importante que entiendan que las políticas del Estado tienden al bienestar general. Con el catastro multipropósito se quiere servir como un íntimo fundamental en la formulación, en la implementación de todas las políticas públicas. Se quiere brindar una mayor seguridad jurídica de la propiedad inmueble, un mercado inmobiliario que realmente garantice a la población en general un mercado suficiente para poder establecer en los territorios colombianos. La propiedad inmueble debe ser en general de forma digital e interoperable. Este catastro, digamos, es muy importante porque pretende que se hagan las formaciones, las actualizaciones, la misma conservación de manera eficaz. Todo esto va a contribuir en el bienestar de la ciudadanía de forma interoperable y garantizando que los fiscos municipales tengan sus recursos, pero a su vez sea el ordenamiento territorial como insumo fundamental para que la población tenga los planes de ordenamiento territorial adecuadamente. Permítame, ¿ese ordenamiento territorial es fácil acceder a esa información? ¿Hay recursos? Ustedes que son tan acuciosos y han hecho, digamos, ese reconocimiento en cada uno de los municipios. No sé si han revisado, Casanare, ¿cómo estamos? Bueno, al respecto, pues, el Gobierno Nacional, como política, ha reunido a los diferentes municipios y les ha comentado que los municipios pueden tener varias fuentes y dentro de ellas está la situación, digamos, que están otras entidades y les ha dado una facilidad de recursos allá para poder garantizar que pueda constituirlos, pero son los mismos municipios que tienen que garantizar estos medios o estos mecanismos para adelantar los programas que establece el Gobierno Nacional. Bueno, las actualizaciones y las formaciones catastrales deben garantizar que todo el ordenamiento territorial quede plasmado dentro de la nueva cartografía, dentro de los nuevos estudios de zonas homogéneas, físicas y económicas que se adelanten en la región, tanto para el sector urbano y rural. Como el catastro va a tener insumos suficientes y va a tener una plataforma digital, es muy importante que entiendan los municipios o los departamentos o asociaciones que será fundamental compaginar o concatenar con todas estas entidades porque van a tener la información de manera oportuna, interoperable, para garantizar que se lean todas aquellas deberes, restricciones y puedan adelantarse en los programas correspondientes. Por eso es interesante que la región trabaje mancomunadamente buscando la finalidad del catastro multipropósito. Robinson. Sí, te escucho, Martica, y a toda la audiencia. Bueno, usted que ha estado y que le ha tocado ir a hacer revisiones en los municipios, uno que otro trabajo, porque hay alcaldes que han sido juiciosos, otros no tanto, en este momento lo que está pidiendo la comunidad que es poder actualizar esos planes de ordenamiento territorial, ¿qué experiencia tiene usted? ¿Es posible, es fácil, es accesible, hay dinero? Hay un tema fundamental acá, Marta, y es que el catastro nos da a nosotros un instrumento absolutamente, yo diría para todo, porque es que el catastro en su buen término es un inventario de todos los predios, tanto urbanos como rurales del municipio. En este tema de catastro, con fin multipropósito, se tiene que actualizar la cartografía de los municipios. Eso a nosotros nos tiene que tener claro, y ese es también uno de los objetivos, y es tener la información. Una vez tengamos nosotros una muy buena información cartográfica, tengamos un muy buen conocimiento de nuestro territorio, pues en ese orden de vida nosotros podemos planificar. Entonces, una de las grandes falencias que tiene el departamento, en este momento, es la falta de cartografía o una información actualizada. Entonces, de ahí partamos. Y la cartografía es un insumo fundamental, y lo que decía el doctor Quiroga ahora, y por eso se llama catastro multipropósito, porque ahora no solo es el catastro netamente para un tema fiscal, como lo concebimos siempre, o había un concepto, sino que ahora con el catastro yo puedo hacer, primero pueda tener toda una base de información geográfica en un computador o, digamos, en un sistema, donde me va a responder a mí a cualquier necesidad. Entonces, si hablamos de temas de tener información catastral, estamos hablando en términos de estratificación, temas de ordenamiento territorial, que sigue en su concepto, temas de gestión del riesgo. Muchos de los esquemas de ordenamiento del departamento están sin ser aprobados porque falta el componente de gestión del riesgo. Y uno de los grandes problemas que se tiene por la decisión del riesgo es que no tenemos información detallada de determinados sectores, que fue también un debate que en algún momento existió con el tema del ponca del río Crabosur y ahora también con un debate que estaba abierto con el tema del ponca del río Bocuda en el rey. Entonces, ahora hay un tema también fundamental, que es el tema de la educación de pedidos, que es lo que está pidiendo a pitos, creo que la mayoría del departamento se abre, que también mucha gente exige el tema de la Agencia Nacional de Tierra. Ingeniero, le vamos a pedir, Ingeniero, Ingeniero Robinson, le vamos a pedir por favor que se reubique, se quede tranquilo porque parece ser que no lo estamos escuchando bien. ¿Aló? ¿Listo? ¿Ahí me escuchas, señor? Sí, señor. Bueno, entonces, el tema en este momento, les decía, es un tema de información. O sea, tenemos que tener información y los municipios tienen que ponerse oficiosos, hacer su cartografía y tener una información clara y precisa y en radiografía, que representa la radiografía del territorio. Si nosotros no partamos de eso, no vamos a avanzar mucho en el tema de planificación. Entonces, la invitación, pero ese es el tema de hoy. Hoy vamos a tener en nuestra tertulia, y ya escucharon al doctor Enrique, que es una persona bastante frustrada en el tema, viene trabajando duro en estos temas de catástrofe multipropósito, pero también vamos a tener en la noche al profesor Miguel, que es un docente universitario, una persona con bastante experiencia en temas cartográficos, idiomática, él conoce bastante temas de gestión del riesgo, porque el fin de la tertulia también es, mira, cuando es la realidad, es la verdad que tenemos, pero también cuál es la realidad de un municipio como Cautamena, como Maní, como Paragipora, bueno, como Chámez, para decir, bueno, vamos a hacer catástrofe, pero que no tengo los recursos, quizás ahora, pues, con el tema del post-COVID, o el tema de COVID, muchos de esos recursos que están asignados, pues, para determinadas cosas, digamos, estos temas, lo puedo creer a los temas de salud pública. Entonces, es lo que nosotros buscamos con este tema de esta tertulia, y ya sabes que te va a hacer, pero frente a estos temas que pocas, muchas veces se toca transencialmente, pero que son necesariamente necesarios para el desarrollo del municipio. Finalmente, Marcos, ese tema es el tema del establecimiento fiscal de los municipios. Si nosotros no tenemos información actualizada, sino actualizamos el tema de los expedios, que el recaudo va a ser, digamos que en estos cuatro años, de administración que no van a ser fáciles, pues, tenemos que comunicarse a los municipios municipales, y de otra manera, ahí donde va a actuar, para actuar un poco de gente entre todos, aquí nos para el tema de las que estamos, digamos a nivel municipal. Sí. Señora. Doctor Henry Quiroga, hace un rato el ingeniero Macías nos decía que se encontraba la cartografía del país desactualizada. ¿Con cuántos años de desactualización estamos en este momento? Bueno, en este momento, cada municipio tiene una particularidad, porque las regiones tienen diferentes vigencias catastrales, tanto en lo urbano como en lo rural. Pero yo quiero precisar algo que decía el doctor Macías, es que cualquier contratación de tipo catastral o cartográfica tiene que ser a través de un gestor catastral, que en este momento, para el caso del departamento de Cazanare, todo tiene que ser a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, porque en este momento es él quien tiene toda la parte del gestor catastral liderando como tal. Ya cada municipio, o cada departamento, o cada asociación podrá realizar la habilitación correspondiente para que coordine esa cartografía y cumpla los fines realmente catastrales, que es lo que se quiere. Sí. Permítame, en cuanto a esa situación, la implicación de estos gestores. Ayúdenme a entender, porque todos nos están escuchando allá y nos dicen, bueno, actualización catastral. ¿Se supone, o al menos se entendía que el IGAT era el que lo hacía? Pero usted dice, no, hay gestores, y entre esos gestores está el mismo IGAT. ¿Quiénes son los gestores y qué labor cumplen esos gestores? Acuérdense que teníamos cinco autoridades catastrales, Cali, Medellín, Antioquia, Bogotá y el Agustín Codazzi. Estos cinco gestores, digamos, quedaron vigentes con la ley 19.55, pero se le dio la facultad al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el nivel nacional para que una vez el departamento, el municipio, las diferentes asociaciones pudieran solicitar ese manejo del catastro multipropósito a través de formaciones, actualizaciones, conservación, lo que garantizaría que el Instituto fuera entregando los catastros con el fin de que empoderemos las regiones y a su vez garanticemos que los fiscos municipales sean más fuertes y el ordenamiento territorial a través de la actualización de los datos sea también más eficiente para que, para el usuario, para que podamos disponer la información física, jurídica, economista fiscal y de otra índole en tiempo real y en plataformas digitales. ¿Hay una situación estándar para esos catastros o cada entidad, cada gestor, monta su protocolo? ¿Cómo funciona esto a nivel nacional? Todo eso ya tiene una reglamentación especial a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi quedó como un regulador y quedó por excepción haciendo las actualizaciones o la formación catastral y su conservación. Todo es procurado. Actualmente podemos ver la ley 1955, el decreto 1983 del 2019, podemos ver el decreto 148 del 2019. Aquí exactamente les dicen a los municipios qué características, qué normatividad, qué procedimientos deben adelantar para garantizar tener esa habilitación. Pero el Estado lo que quiere es que si se habilitan, sean suficientes y tengan quién los va a inspeccionar, vigilar y controlar, que va a ser la superintendencia, notaria y registro, para que se garantice que efectivamente los catastros cumplan esa misión multipropósito. Y, en última, la ciudadanía y las entidades territoriales se fortalezcan. ¿Los municipios están conminados? ¿Tienen algún tiempo específico para poder hacer este catastro multipropósito? ¿O si ellos dicen, ahí sí como hemos escuchado en varias ocasiones aquí, a varios funcionarios decir, es que no estamos obligados a lo imposible? No hay recursos, no podemos. Entonces, hasta que haya recursos, ¿hay algún límite para que cada uno de estas localidades diga o tenga más bien el catastro multipropósito? En la normatividad como tal, digamos que el Gobierno Nacional en su plan de desarrollo coloca que va a ser el 60% como mínimo del territorio. Sin embargo, le da unas políticas aquí a, digamos, a los municipios, pero no hay una obligación como tal, sino es una gestión. Estamos tratando que el Gobierno Nacional fortalezca las regiones y le da la posibilidad a los municipios para que ellos pidan la habilitación garantizando efectivamente el desarrollo y el mejoramiento de la información para sus planes de trabajo. Doctor Henry, logré entender al ingeniero Robinson que lo primero que se debe hacer para estos, para crear estos documentos de catastro multipropósito es la cartografía. Sí, la cartografía es un insumo, pero acuérdense que yo no puedo tener el insumo, no puedo hacer la cartografía, sino es con, digamos, con todo el esquema del gestor catastral haciendo un proceso de formación, actualización, conservación que garantice efectivamente que esa cartografía la voy a utilizar en el catastro multipropósito. Y el catastro multipropósito pues va a tener un gestor catastral que como ya les dije en este momento está a cargo de esa región con el Instituto Geográfico Austin Podati, pero a su vez los municipios podrán solicitar la gestión catastral o hacer sus actualizaciones a través de cualquier otro gestor. ¿Qué significa? Que uno de los municipios de Castanaje puede fácilmente solicitarle ahora a Antioquia, a Bogotá, a Cali, a Medellín que también les haga las actualizaciones y la conservación catastral de esos municipios. Bueno, hay muchas bondades cuando se ordena la casa, en este caso el territorio. ¿Cuáles son esas bondades que va a recibir una administración cuando ya tenga organizadito su territorio? No, pues es fundamental que tengamos la información organizada porque primero que todo la filosofía es armonizar, armonizar es equidad y equidad significa que tengamos muy claro todos los aspectos físicos, jurídicos, económicos. O sea, que cuando yo vaya a comprar una propiedad o quiera hacer un programa en una región la información que aparezca en el CINIC que es un sistema de información catastral nacional esté clara, eficiente, transparente y la pueda visualizar en las plataformas digitales en cualquier momento. Sí, pues esto es un abre bocas de lo que va a ser hoy realmente esta tercera tertulia allí con el doctor Henry Quiroga profesional de la subdirección de catastro y el doctor Miguel Roa Vega él es docente universitario con especialización en gestión del riesgo y desarrollo y donde se van a hablar de las verdades y de las realidades cómo estamos para poder hablar de catastro multipropósito en los municipios de Casanare. doctor Henry gracias por estar en contacto noticias. Sí señora pues desde mi región que estoy como director técnico de la gestión catastral en el ANCO que es el área mesotritana centro occidente un saludo especial y un agradecimiento por esta invitación. A usted Ingeniero Robinson gracias ¿a qué hora se hace entonces el encuentro el día de hoy? Marta el encuentro es a las seis de la tarde es vía Meet y también se puede por Facebook Live y para el link ustedes ingresan a agencia catastral inmobiliaria y ahí dentro del link y la publicidad está el acceso nosotros le damos acceso y la idea es que pues poder digamos que la dinámica es poder escuchar las dos caras como de la moneda y poder digamos escuchar la opinión de las personas que ingresan a la tertulia y le digo desde ahora hay mucha gente ya que nos ha contactado desde algunos municipios del país que están bastante interesados en el tema y pues obvio que de excepción hay algunos secretarios algunos funcionarios públicos mucha gente interesada le comento lo siguiente tuvimos una experiencia muy interesante la tertulia del jueves pasado porque tuvimos ahí unos invitados muy interesantes entre esos el ingeniero Miguel Vargas que es ahora asesor del TNP y tratamos el tema digamos de cómo acceder el tema de recursos por temas para catástrofe multipropósito un ejercicio muy interesante y ese está pues digamos la tertulia está colgada en nuestra página web para que pronto también lo analicen si quieren profundizar más en el tema pues gracias a usted invitarlos entonces para que nos acompañen claro que sí Violeta Estéreo va a retransmitir esta tertulia y vamos a tener la oportunidad de aprender sobre catástrofe multipropósito Carlos claro que sí y es una una oportunidad muy buena para los secretarios de planeación para los secretarios de Hacienda los alcaldes y los concejales que estén muy pendientes de este proceso de el catástrofe multipropósito que les va a servir para el desarrollo de cada uno de sus municipios entonces ahí se pueden ir empapando un poco más del tema y hacer sus preguntas vía Facebook Live y los análisis de una vez cómo estamos en cada uno de los municipios ocho de la mañana de la mañana Gracias.